Ahora, hacer esto, ¿qué refleja? Que están muy enojados. ¿Qué les recomendaría? Que se serinen. Como un pasquín inmundo y periodismo vil, calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador al periódico Reforma por una nota de ocho columnas sobre presuntos desvíos de recursos en Macuspana, Tabasco, en donde involucran a su cuñada. Ocho columnas del Reforma, con todo mi respeto a los trabajadores del Reforma, reporteras, reporteros, camarógrafos, a los trabajadores de los talleres. Me estoy refiriendo que es un pasquín inmundo de los de Mero Arriba, porque este periódico es protector, patrocinador de Carlos Salinas de Gortari. Es el caso clásico de Lampa del periodismo. Según la máxima de que la calumnia, cuando no mancha, tizna. La nota de la portada de Reforma del 11 de septiembre lleva por cabeza, esfuman 223 millones en terruño de AMLO. López Obrador afirmó que Reforma es boletín del conservadurismo y del salinismo, y lo calificó como una vileza del periodismo. Este es el boletín del conservadurismo y del salinismo como política, y no tienen escrúpulos, es un pasquín inmundo, sin ética, sin profesionalismo. Imagínense si no hay mala fe, dedicar ocho columnas a algo que no está demostrado. El mandatario aclaró que ha dicho con mucha claridad que si algún familiar suyo comete un delito, debe ser juzgado sea quien sea. Nosotros llegamos aquí porque el pueblo quiere que no haya influyentismo, amiguismo, nepotismo, ninguna de esas lacras de la política. Está bien que nos vean con malos ojos, pero... ¿Qué le recomendaría a los funcionarios de Macuspana para que aclararan estos...? Hoy mismo tienen que aclararlo y se va a saber, pero el proceder mafioso del periodismo es esto. Porque ya mañana, hoy van a aclarar, y ya Reforma no le va a dar las ocho columnas. Ya la aclaración va a la página 14, si es que le publican la aclaración a los involucrados. Esto es periodismo vil.